Y ahora que estoy preparado Me siento heavy que estás fuera del mercado Hey, hey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Quítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Hey, hey 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 Y ahora es Christian Dior Volvó toda la surachi Ponte el panticito Versace Está caro, no sé si me está chi Yo te quiero hacer mía Subí un video con mi tema del bikini pa'l TikTok Le puse mi reina como baila de disco Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, perreando noche, obuele y grande Yo estaba loco por probarte Yo estaba loco por probarte Bronceadita se baña en el sol, hey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la chandón Va pa'l barrio, cafea y escucha ningún clon, hey Ahora es Christian Dior Volvó toda la surachi Ponte el panticito Versace Está caro, no sé si me está chi Yo te quiero hacer mía Ahora es Christian Dior Volvó toda la surachi Ponte el panticito Versace Está caro, no sé si me está chi Yo te quiero hacer mía Ponte el panticito Versace Ponte el panticito Versace